Carlo Magno, el padre de la Europa medieval. Carlo Magno es uno de los padres de Europa y sus conquistas conformaron uno de los imperios más grandes e influyentes en la historia de la humanidad. Dedicó más de medio siglo de su vida a la guerra, convirtiendo al cristianismo la mayor parte de los territorios de Europa, que para el siglo VIII seguían practicando religiones paganas. Impulsó la fe cristiana mediante la persuasión, el otorgamiento de prebendas y, cuando fue necesario, a sangre y fuego. Fue el principal sostén de la Santa Sede, consolidando los acuerdos con la iglesia que había comenzado su padre, Pipino el Breve. Como un hombre que no sabía escribir, desarrolló el primer proyecto de unidad de los territorios de Europa, sustentado en el cristianismo. ¿Cómo un rey analfabeta promovió el renacimiento carolingio y la unidad de Europa con su espíritu paneuropeo? En este video encontrarás las respuestas a estas y otras preguntas sobre la vida de Carlo Magno, uno de los personajes más importantes de la Europa medieval. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una estirpe decisiva en la historia de Europa Aún no se precisa el año y lugar de nacimiento de Carlo Magno. Se supone que nació alrededor del 742 en la comuna de Herstal, cerca de la ciudad de Liege, o en la ciudad alemana de Akisgrán, lo que significa que el padre de la Europa medieval pudo haber sido tanto belga como alemán, con mucho de francés, ya que fue rey de los francos durante casi 46 años. Su padre fue Pipino el Breve, monarca de los francos entre 751 y 768, mientras que su abuelo fue Carlos Martel, el líder militar que detuvo la expansión del Islam, que había empezado su avance hacia el norte de Europa, desde la península ibérica. De no ser por su abuelo, la Europa de hoy quizás hubiese sido territorio musulmán. La madre de Carlo Magno era Bertrada de Laón, una mujer de la nobleza que antes de ser esposa de Pipino el Breve, primero fue su concubina. Era llamada Bertala de Pie Grande, porque tenía un pie más largo que el otro. Tuvo dos hermanos, Carlomán, y otro menor que murió a temprana edad. Tampoco se precisa cuál fue el primer idioma hablado por Carlo Magno, pero se supone que debió ser el franco antiguo o un dialecto germánico hablado por su madre. Más tarde, llegó a hablar el latín con fluidez y a comprender algo de griego. Carlo Magno fue presentado como un rey alto, rubio, corpulento y de cuello grueso. Aunque de sus características físicas, no se sabe dónde termina la fidelidad y comienza la imaginación. En cuanto a su forma de vestir, el biógrafo Eguirnardo señala que usaba la tradicional y sencilla vestimenta franca de la época. Carlo Magno estuvo siempre al lado de su padre durante los 17 años que Pipino el Breve fue rey de los francos. Se formó en la corte y en los campos de batalla en cuestiones políticas, militares y sociales. Pipino el Breve forjó una alianza con los papas, comprometiéndose a defender a Roma a cambio de que la iglesia reconocera los derechos dinásticos de sus descendientes en el trono. Como muestra de buena voluntad, el monarca donó a la iglesia inmensos territorios que pasaron a integrar los estados pontificios, gobernados por el papa. Antes de morir, en 768, en San Denís, el rey Franco dividió el reino entre sus dos hijos varones vivos. Pero no pasó mucho tiempo para que comenzaran las rivalidades. A Carlo Magno le tocaron los territorios interiores del imperio, incluyendo Borgogna, Provenza y Suabia. Mientras que Carlo Magno comenzó su reinado en las regiones exteriores, incluyendo Neustria y partes de Aquitania y Austrasia. Pero Carlo Magno solo vivió tres años más que su padre, y tras su fallecimiento en 771, todo el reino quedó en poder de su hermano Carlo Magno. La campaña de Italia y la muerte de Roldán La primera campaña de Carlo Magno como rey único de los francos fue contra los lombardos, quienes se rindieron en 774, dejándolo como rey de Lombardía y el hombre más poderoso del norte de Italia. Mientras tenía sitiados a los lombardos en Pavia, Carlo Magno visitó al papa y confirmó los acuerdos realizados por su padre. En 777, los gobernantes musulmanes de Zaragoza, Barcelona, Girona y Huesca acudieron a él en busca de protección contra Abderramán I, emir de Córdoba, que los tenía arrinconados. Carlo Magno vio una oportunidad de extender la cristiandad, y solo un año después, cruzó los Pirineos con sus ejércitos. Sin embargo, encontró una inesperada resistencia en la península ibérica, y tras plantar en Zaragoza una de las batallas más difíciles de toda su carrera, decidió retirarse ante la inminente derrota. Durante la retirada del ejército franco por el paso de Roncesvalles, en 778, ocurrió uno de los eventos militares más conocidos de la Edad Media. Los vascones atacaron al ejército franco por su retaguardia, destruyéndola por completo. En este enfrentamiento, el célebre comandante franco, Roldán, murió a manos de Bernardo del Carpio, lo que dio origen a la canción de Roldán, o de Rolando, uno de los cantares de gesta más famosos de la literatura medieval y universal. La campaña contra Al-Andalus La campaña de Italia durante los años 770 hizo que Carlo Magno entrara en contacto con los sarracenos, quienes controlaban el Mediterráneo, y mantenían en constante alerta a su hijo Pipino de Italia, rey de Italia impuesto por su padre en 773. Entretanto, los caudillos musulmanes del noreste de la península ibérica se alzaban continuamente contra los gobernantes de Córdoba, y frecuentemente solicitaban la ayuda de los francos, lo que permitía a Carlo Magno avanzar por España. En 785, el ejército de Ludovico Pío, hijo de Carlo Magno, conquistó Gerona y extendió el control de los francos por la costa catalana, un dominio que se prolongaría hasta el siglo XIII, cuando en 1258 se firmó el Tratado de Corbeil. En 797, la principal ciudad de la región, Barcelona, cayó en poder de los francos después de que su gobernante musulmán se rebelara contra Córdoba, con el apoyo del ejército carolingio. Dos años después, Carlo Magno había sumado a su imperio a Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares, y en ese tiempo entró en contacto con el califa de Bagdad, Arun al-Rashid, quien le regaló un elefante asiático blanco y un reloj, animal que se cree fue el primero de esta especie en llegar al norte de Europa. El paquidermo participó en un combate en 804 contra Godofredo I, de Dinamarca, y murió de neumonía seis años después en el río Rhin. Aunque el califato Omeya de Córdoba reconquistó Barcelona en 799, la ciudad estuvo dos años bajo el asedio de Ludovico Pío, quien la rindió en 801. Los francos continuaron avanzando, conquistaron Tarragona y Tortosa, y llegaron a la desembocadura del Ebro. Campañas contra Sajonia y Baviera A lo largo de su vida como rey guerrero, Carlo Magno no solo encabezó campañas militares y conquistó territorios, sino que también tuvo que delegar el poder para siempre, liderar nuevas guerras, o sofocar nuevos alzamientos en otros puntos del imperio. La leyenda presenta a Carlo Magno blandiendo su joyeus, una impresionante espada mencionada en la canción de Rolando, ahora exhibida en el Museo de Louvre, en París, como uno de los símbolos más antiguos de los reyes de Francia, que aún se conservan. En torno al año 800, el ejército carolingio tenía cerca de 100.000 miembros, incluyendo 10.000 soldados profesionales a tiempo completo, 6.000 caballeros en montura y 6.000 mercenarios. Carlo Magno guerrió durante 30 años contra los sajones, hasta que conquistó Sajonia y la convirtió al cristianismo. Durante la primera campaña de Sajonia, en 772, Carlo Magno se apoderó de un irminsul, un pilar de madera que, según la tradición sajona, conectaba la tierra con el cielo, pero él lo hizo talar para acabar con la veneración pagana. En los años 770 y 780, Carlo Magno regresó varias veces a Sajonia, para sofocar revueltas en sitios ya conquistados, someter ciudades, construir fortificaciones y para presidir bautizos masivos. Estfalia, Westfalia y Angría fueron conquistadas, perdidas y reconquistadas. En 780, el rey decretó la pena de muerte para los sajones que se negaran a bautizarse, practicaran la cremación y celebraran fiestas religiosas no cristianas. Hacia 782, el politeísmo germano en Sajonia era minoritario respecto al cristianismo. Carlo Magno visitó entonces la región para imponer un severo código legal y designar varios condes, tanto francos como sajones. Una versión señala que el monarca ordenó la decapitación de 4.500 personas en la ciudad de Verden, Baja Sajonia, por practicar el paganismo nativo aún después de convertirse al cristianismo. Los conflictos se recrudecieron como consecuencia de la matanza de Verden y hacia 785 se produjo la emigración forzada de 30.000 sajones a otros territorios del imperio. Hubo siete años de paz hasta que Westfalia se revelara sin éxito en 792, siendo seguida por Estfalia y Nordalvingia. Angria se levantó en 796, pero la reingeniería religiosa empezó a dar frutos, ya que fueron los sajones conversos al cristianismo los que, dirigidos por el propio Carlo Magno, aplacaron la rebelión. La larga guerra de Sajonia concluyó hacia 804 cuando la mayoría de los sajones renunció al paganismo y comenzó a integrarse con los francos para formar un solo pueblo. Para terminar de atar el nudo, el monarca forzó el traslado de 10.000 familias sajonas, entregando sus tierras y propiedades a francos leales. En 788, el rey franco volcó su atención hacia Baviera, acusando al duque Tassilón III de tratar con los ávaros, un pueblo nómada de Eurasia, enemigo de Carlo Magno. El duque fue depuesto, juzgado y condenado a muerte, aunque finalmente sería indultado y recluido en un monasterio con la cabeza rapada. Tassilón renunció a sus derechos sobre Baviera y el territorio fue dividido en condados francos, igual que Sajonia. Años decisivos La transición entre los siglos VIII y IX marcó el momento decisivo en el reinado de Carlo Magno. El Papa León III fue atacado en 799 por los propios romanos, dispuestos a arrancarle la lengua y los ojos. El pontífice logró escapar, reuniéndose con Carlo Magno en Paderborn. En su condición de protector de la Santa Sede, el monarca recibió a unos embajadores de Roma que viajaron para explicarle los incidentes, acusando a León III de adulterio y otros delitos. Al año siguiente, Carlo Magno viajó a la sede del cristianismo para juzgar de primera mano los hechos. El 23 de diciembre, León III juró inocencia, recobrando el pleno reconocimiento como Papa. El día de Navidad del año 800 se produjo el que se supone fue el momento de mayor esplendor en la vida de Carlo Magno, cuando León III lo coronó como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en la Catedral de San Pedro de Roma. La coronación se produjo durante la misa de Navidad. El Papa le impuso la corona en el momento en que Carlo Magno se arrodilló frente al altar para orar. Sin embargo, todavía hay controversia sobre si el rey estaba al tanto o no del plan del Papa de coronar lo emperador de los romanos. El biógrafo Ejernardo señala que Carlo Magno lo ignoraba y que además no lo deseaba. Otras fuentes aseguran que el monarca no solo sabía de su coronación, sino que además es muy probable que hubiera visto sobre el altar la corona enjollada lista para reposar en una cabeza, que no podía ser otra que la suya. La coronación simbolizó una especie de restauración del Imperio Romano en Occidente y el acto se constituyó en una tradición que duró 650 años, hasta mediados del siglo XV. La decisión política del Papa es atribuida a que deseaba poner un contrapeso al Imperio Romano de Oriente, que en el año 800 gobernaba desde el trono de Constantinopla a través de la emperatriz Irene. La jugada del Papa incrementaba la influencia de la Santa Sede y las protestas de los bizantinos por no recibir un trato similar al de Carlo Magno fueron ignoradas. Con esta hábil maniobra, León III también legitimó y consolidó el protectorado que ejercía la monarquía franca sobre la Santa Sede, que quedó bajo la protección de un emperador cercano y de incuestionable fe católica. Pero a pesar de conservar sus dominios en Italia, entre los que destacaba Venecia, Bizancio había quedado resentido. En 804, el emperador de Oriente, Nicéforo, atacó las costas italianas, comenzando la única guerra que se produjo entre francos y bizantinos. El conflicto se prolongó hasta 810, cuando el poderoso bando provizantino de la rica Venecia hizo inclinar la balanza hacia Bizancio y los dos imperios romanos hicieron las paces. Venecia siguió siendo bizantina y a cambio, Carlo Magno fue reconocido como emperador por su par de Oriente y recibió como regalo la península de Istria. Los descendientes de Carlo Magno Carlo Magno tuvo 20 hijos con 8 esposas o concubinas conocidas y tal como mandaba la tradición de la época, estos empezaron a ocupar puestos importantes. Los hijos varones del rey Franco entraban a combatir en el ejército de su padre al alcanzar la mayoría de edad. Su hijo Carlo Magno fue el siguiente de la dinastía en portar la corona férrea y al ser nombrado rey de Italia, adoptó el nombre de Pipino. Luis, hijo de Carlo Magno con Ildelgarda, después conocido como Luis I el Piadoso y Ludovico Pío, fue designado rey de Aquitania en 781. Después sería rey de los francos y emperador de Occidente. Si bien Carlo Magno le dio poder a sus hijos, no toleraba insubordinaciones. Pipino el Jorobado, su primer hijo con Ildelgarda, su primera concubina, encabezó una revuelta de la nobleza y tras fracasar, fue desterrado a un monasterio. Los demás participantes en la rebelión fueron ejecutados. Carlo Magno tuvo al menos 10 hijas a las que nunca permitió que se casaran para evitar posibles alianzas en su contra. Sin embargo, les permitía tener concubinos a los que honraba dándole un buen trato a sus nietos bastardos. Muerte y sucesión de Carlo Magno En 813, el emperador hizo venir a su corte a Ludovico Pío, único de sus hijos varones con vida y rey de Aquitania. Lo designó co-emperador y lo envió de regreso. En el mes de enero de 1814, Carlo Magno caería enfermo de Pleuritis en Aquisgrán. A las 9 de la mañana del 28 de ese mes y de ese mismo año, y tras casi 46 años como rey de los francos, moriría. Ese mismo día fue sepultado en la catedral de Aquisgrán, a pesar de que el invierno y la naturaleza de su enfermedad no imponían prisa. En 1165, el emperador del Sacro Imperio, Federico I Barbarroja, trasladó el cuerpo a un emplazamiento más seguro debajo del piso de la catedral. Y en 1215, Federico II volvió a abrir la tumba para colocar los restos de Carlo Magno en un sarcófago de oro y plata. El rey de los francos y emperador de Occidente fue sucedido por su hijo, Ludovico Pío, quien reinó hasta su muerte en 840. La división del reino franco entre los hijos de Ludovico Pío y nietos de Carlo Magno, Lotario I, Pipino I de Aquitania y Luis el Germánico, sentó las bases para la conformación de las modernas naciones de Francia y Alemania. El legado de Carlo Magno Carlo Magno aplicó importantes reformas micro y macroeconómicas en sus vastos territorios, introdujo la contabilidad de ingresos y gastos en la administración pública, abolió el sistema monetario basado en el oro bizantino y puso en circulación la libra carolingia de plata. Aplicó gravámenes a algunos productos y estableció controles de precios para otros, medidas que fueron imitadas por Inglaterra. La muerte del célebre rey desencadenó un cambio monetario en Europa cuando las monedas del continente se depreciaron frente a las británicas. Tras esta crisis, el continente prefirió el uso del dinero de circulación británico por casi 300 años. En medio del oscurantismo que caracterizó a la Edad Media, la época de Carlo Magno ha recibido el nombre de Renacimiento Carolingio. La cultura desarrollada en la España islámica, la Italia lombarda y en los demás espacios conquistados fue difundida por todo el imperio. Carlo Magno fue un personaje de espíritu paneuropeo y tuvo a su servicio a anglosajones, visigodos, lombardos, italianos, griegos y a gente de otras procedencias. Aunque la escritura se le resistió, el rey estudió aritmética, astronomía, dicción y retórica. Ordenaba además que sus descendientes recibieran una buena educación. De su capacidad de lectura nada se sabe. Carlo Magno fue canonizado en el siglo XII por el antipapa Pascual III, quien quería ganar el favor del emperador Federico I Barbarroja. El tercer concilio de Letrán, celebrado en 1179, anuló todas las decisiones de Pascual III, pero Carlo Magno finalmente fue reconocido como beato. Fue incluido en los nueve de la fama, grupo de personajes históricos considerados hacia el siglo XIV como el ideal de los caballeros. Los otros ocho miembros son Josué, el rey David, Judas Macabeo, Héctor de Troya, Alejandro Magno, Julio César, el rey Arturo y Godofredo de Boillón. El espíritu de Carlo Magno se le aparece a Dante en el quinto cielo de la Divina Comedia, junto a los de otros soldados de la fe. La constelación Osa Mayor también es llamada Carro Mayor y Carro de Carlos en honor a Carlo Magno. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán utilizó el nombre del rey Franco en algunas unidades, incluyendo la 33ª División de Granaderos SS Voluntarios Carlo Magno. Desde 1949, la ciudad de Aquisgrán, residencia preferida del monarca y lugar de su muerte, otorga el Premio Carlo Magno de la ciudad de Aquisgrán, un galardón que reconoce a las personas que promueven la unidad occidental a través de sus acciones políticas, económicas y literarias. Ha sido entregado a Sir Winston Churchill y a Alcides de Gasperi, entre otros personajes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Carlo Magno, el padre de la Europa medieval. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.